Gianni Man se va de Italia Sus fanáticos preocupados se preguntan, ¿qué está pasando? Gianni Man regresa a Turquía y deja a Italia por una razón muy importante. Gianni Man recién salió del contrato para la nueva serie de televisión Viola Komi El Mare, donde actuará junto a Francesca Chalemi, ha dejado oficialmente el bel país para regresar a Turquía. La noticia ha alarmado a los muchos fanáticos del acto turco, pero hay una explicación muy simple para esta fuga. Esta vez no parece estar relacionada con la crisis que vive contra la raliota. Gianni Man regresa a Turquía y aquí por qué? En las últimas horas Gianni Man ha anunciado su próxima aventura en la que se embarcará en las pantallas pecuñas. El acto turco estará junto a Francesca Chalemi en Viola Komi El Mare, y aunque el proyecto Sendokan está en pausa por el momento del rodaje comenzará solo en septiembre de 2022. Gianni está muy contento de formar parte del elenco de la serie de televisión, que con toda probabilidad será transmitida por Canal 5, tanto es aquí que volvió en las redes sociales para dar la buena noticia a sus casi 9 millones de seguidores. En las últimas horas, sin embargo, Gianni ha decidido dejar a Italia y regresar a Turquía, alarmado inevitablemente a sus seguidores. No te preocupes, Iman no tiene intención de dejar el bel país de la noche a la mañana, teniendo en cuenta que en otoño estará ocupado en el plato con Chalemi y que tiene muchos proyectos en juego aquí. Gianni regresó a casa para administrarse la segunda dosis de la vacuna COVID y se quedó para disfrutar de un amersido descanso, como muestran las fotos del actor en el balneario de Chesme. Lo cierto es que con Gianni en Turquía y de la radio en Siciliana, no podemos hablar de una crisis superada por la pareja más comentada del último año. La periodista deportiva se quedó en un silencio impresionante, regateando con destreza todas las preguntas sobre Gianni y mostrando su serena de vacaciones con su familia. Iman no es una excepción, pero sabemos que el actor se preocupa mucho por su vida privada y no suele derramar todo a los periódicos sin una razón válida. Pero ¿quién sabía que esta actividad de vuelta en su cuenta de Instagram vendría a moderlo? El actor de 31 años compartió en su cuenta de Instagram las fotos del hotel donde se hospitaba anteriormente el recorrido en barco en Realizo. Si bien la lucha del público contra los encendidos forestales se ha desarrollado en Turquía desde el 28 de julio, las imágenes de Gianni Man disfrutando del jacuzzi frente al mar y mostrando su musculoso cuerpo dividieron las redes sociales en dos.